Este, estaba preso ahí, entró a mirar, entró a pispiar, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? No hay ningún resquicio. Cuando en el techo de la celda vio un agujero. A ver, hágale cuenta que el tipo está del otro lado. Entonces, el tipo del otro lado ve el agujero y dice, ese agujero está ahí, si yo lo agrando, acá hay un agujero, paso por sobre la reja, paso, porque la reja no llegaba al techo, entonces casi llegaba al techo, bueno, en fin. Pero ahí había un agujero, ¿qué hizo? Con la mano, con el cinto, con algo que encontró por ahí, entró a raspar el cielo, digo, el cielo raso, digo, bien, el cielo raso, entró a raspar, claro, quería ganarse la libertad, salir de ahí, de como sea, y entró rascada, 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 hizo un huequito, no vamos a decir que no, un hueco hizo. Del otro lado del tipo, está la reja, del otro lado del tipo, taca, taca, se subía como podía, pero ahí se dio cuenta de lo siguiente, a ver, tengo un hueco acá, se pasa, pero, un poquito gordito, me voy a sacar la pilcha, se salgó la pilcha, se salgó los pantalones, se salgó los zapatos y se quedó en media calzoncillo, y entró, trepó, supóngase que el alto era este que está acá, a ver, se ve la, sí, lo que pasa es que él no tenía uno de los dados de metadata como para poner el pie, pero como sea, llegó hasta arriba, llegó hasta arriba y metió la cabeza, metió la cabeza a través de, era un agujero en el techo y el borde de la reja, mete la cabeza, mete un hombro, mete el otro hombro y empieza a salir, y dice, el tipo, salgo, salgo, no hay duda que salgo, encima, se había preparado como corresponde, para que la ropa no se enganche, ni nada, ni, bueno, y estaba ahí, y llega hasta el inicio, pasa el cuello, el inicio del pecho, el tórax, el tórax llega hasta la tetilla, pasa la tetilla, llega hasta casi el principio del estómago, cuando llega ahí, no puede más, se quedó, se quedó ahí arriba, estaba trabado el tipo, con medio cuerpo para afuera y medio cuerpo para adentro, hacía como si nadara, vio, hacía, pateaba con las piernas, con las patas, pateaba para ver si podía salir, pero no, claro, entre que anduvo rascando el techo, entre que, nada, todo el esfuerzo para salir de ahí, los canales se apivaron, y también si no se apivan de esta, se apivaron, entonces fueron a buscar, fueron a buscarlo, mejor dicho, fueron a ver qué pasaba, y lo encuentran ahí, miren, la risotada del grupo de policías que llegó hasta la celda, el enrejado, se escuchó hasta Rosario, esto es un Santa Fe, se escuchó hasta Rosario, que mi amiga Silvia me va a decir cuántos kilómetros hay, ahí la puse en una plena, bueno, entonces, se escuchó hasta Rosario, se mataron de risa, se murieron de risa, y, obviamente, mientras algunos lo agarraron de los brazos, y quisieron tirarlo, pero veían que no podía, porque llegaba hasta acá, tuvo que haber hecho más hueco en el techo, pero, bueno, el tipo estaba desesperado por salir, lo entraron a tirar, y mientras algunos lo tiraban, los otros se mataban de risa, se mataban de risa todos, pero algunos, ahora, en la época moderna, ¿qué se hace? Agarraron el celular y lo empezaron a filmar a este hombre, lo empezaron a filmar. Bueno, tuvieron que llamar a los bomberos, tuvieron que llamar a los bomberos para sacar a este hombre que quedó enganchado, a este preso, que quedó enganchado. Ahí está, ahí está, mire, hay una coincidencia absoluta en este programa entre la producción y él, y nada, y quién conduce. Acá lo tiene, quedó enganchado ahí, se está agarrando porque, nada, el tipo hacía fuerza, y acá está el pibe, el policía que lo estaba filmando. Tuvieron que llamar a los bomberos para, con una moladora, pudieron abrir más ese hueco, romper acá, y lo pudieron sacar. Bien. ¿Usted lo vio? Acá está. Acá lo están filmando, a este hombre que quedó con... Quedó así, quedó así. ¿Ve el agujero del techo? Hizo un agujero, había un agujero, atenti, antes de empezar todo esto, había un agujero, pero lo hizo más grande, este hombre. Pero no alcanzó, no alcanzó para nada, hasta que finalmente lo sacaron. Ustedes van a decir, bueno, a ver, estaba preso, ¿por qué estaba preso? Se había afanado una bicicleta. Se robó una bicicleta, lo metieron preso, acá están los policías, este está filmando sin ningún problema, están viendo qué hacemos, hay unas pequeñas escaleras ahí, usted ve. Y esta es la historia, ahora lo trasladaron a una comisaría, estaban en una subcomisaría, lo trasladaron a una comisaría, una comisaría cuarta, donde parece ser que ya no hay tantos agujeros en los techos y nada por el estilo, y es mucho más difícil escaparse. Como usted se imaginará, de esto ha habido declaraciones, la gente se ha referido a esta cuestión, y nada, después de ver esta escena entre ridícula, patética y qué sé yo, no sé qué más, qué otro adjetivo ponerlo, no voy a poner ninguno más. Después de ver esto y de conocer este caso, este hombre sigue grabando como si estuviese, qué sé yo, frente al episodio de su vida, pero no importa, el tipo lo grabó. Y además lo grababan a él también, atención, acá hay más de uno grabando. Bueno, después de todo esto, la gente habló. Un personal habló y... ¿lo quiere escuchar? Mire, escúchelo. Intento de fuga que se dio el día viernes, alrededor de las 15 horas, donde, bueno, por firmación, para asegurar prueba personal de la subcomisaría 17, tomó imágenes de la persona detenida que estaba intentando escaparse y quedó apretada entre la reja y el techo de la seccional. En función de eso, la unidad regional 1 tomó medidas, inició, bueno, dieron aviso desde la comisaría al fiscal en turno, el doctor Fontana, y iniciaron actuaciones administrativas de investigación. Lo mismo estamos haciendo con la Dirección Provincial de Asuntos Internos y la Secretaría de Control. Hemos mandado en el día de hoy incluso una comisión de la Secretaría de Control con Asuntos Internos a ver las actuaciones administrativas y tomar vista del lugar, ya que hay que deslindar la responsabilidad del personal policial que tiene el deber de vigilancia de los detenidos en ese caso. Ahora, ¿ese espacio ya estaba abierto o el preso hizo algo para ampliarlo, por lo menos? Bueno, eso es lo que estamos intentando determinar, por eso mandamos hoy para hacer las pericias correspondientes. En otras ocasiones que se han hecho inspecciones, están en buenas condiciones. Muy factible que a lo mejor el detenido haya roto la mampostería del techo, hay que ver qué tipo de material estaba utilizado para intentar salir. Bueno, con la suerte y desgracia para él que quedó apresado solo entre el techo y la reja.